¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! No sé ustedes, pero desde que nuestra queridísima Selena Gómez dio a conocer la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, bueno, yo lo marqué en el calendario e incluso he estado esperando con ansia saber más de este nuevo material. Afortunadamente la espera está por terminar y el día de hoy Selena nos ha sorprendido con una increíble noticia. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presento. Selena Gómez anuncia nombre oficial de su nuevo álbum y revela lista de canciones. Así como lo escuchas, la espera del nombre oficial de este álbum que hasta la fecha pues no lo tenía y la lista de canciones que vendrán en él ha terminado porque Selena acaba de darlo a conocer a través de sus distintas redes sociales. En este momento, algunos fanáticos en Londres ya tuvieron la oportunidad de escuchar el álbum completo temprano. Sin embargo, aunque nosotros no hemos tenido esa suerte, pues ya ahora ya sabemos qué canciones vendrán incluidas. El álbum, prepárense, llevará por nombre Rare y tiene no una, sino dos colaboraciones. Además, el material completo contará con 13 canciones, de los cuales los primeros sencillos ya conocemos y la verdad nos fascinan. Así que la verdad estamos más que emocionados. Selena compartió la publicación con el siguiente mensaje. No puedo creer que revele el arte y el título de mi nuevo álbum, Rare, el cual saldrá a la venta el 10 de enero. Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón. Y efectivamente, entre los nombres que aparecen, se encuentra precisamente el del sencillo que da nombre a este álbum, Rare. Además, Danza Game, Ring, Vulnerable, People You Know y Let Me Get Me. Que son tan solo algunos de los títulos de los temas que incluirá este disco. Los fanáticos de la cantante, obviamente que estallaron de emoción en las redes sociales y así lo han expresado en los distintos comentarios detrás de las publicaciones. Ahora, hasta el momento, pues solamente nos queda esperar el 10 de enero para poder disfrutar completamente este disco y conocer lo que Selena Gomez tuvo guardado por tanto tiempo en su corazón. Selena ha comentado en distintas entrevistas que este álbum es el más personal de su carrera y que está centrado en el estilo pop. Ella dijo, Realmente he terminado mi nuevo álbum, pero aún así tengo que arreglar algunas cosas. Me tomó 4 años incluso sentirme lo suficientemente segura y estar en un buen lugar para poder mostrárselo al mundo. Y es solo porque tuve momentos tan grandes que ocurrieron personalmente en mi vida que todo el tiempo me preguntaba cómo iba a ser capaz de capturar todo esto. Afortunadamente así lo hice, seguí adelante y me siento muy aliviada. Así que ya lo saben, prepárense, porque lo que Selena Gomez nos tiene preparado, bueno, va a ser dinamita pura. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.